¡Somos los que hacemos! ¿Qué está pasando en Santa Cruz esta noche, tío? ¡Ya! ¡Vamos, niña! ¿Con esta nos venimos arriba o qué? ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! Toda la peña de la fiesta en la cacada dice ¡Eh-oh! ¡Eh-oh! Toda la peña de la fiesta en la cacada dice ¡Ay! ¡Ay! Toda la peña de la fiesta en la cacada dice ¡Eh-oh! ¡Eh-oh! Toda la peña de la fiesta en la cacada ¡Viva rap! ¡Rap! Hoy no es mi primera vez, hace tiempo que empecé M-A-S-T-E-R Deja que tu boca cierre ¡Sí! ¡R-R-R con tus pesos! ¡Uno, dos, tres! ¡Grandes como le veré! ¡Yo verá, yo veré! ¡El cielo está lleno de porqué! ¡No a veces de la calle nunca bailan en parqué! ¡No hay pared! ¡Mejor trátame en usted! ¡No hay pared! ¡No hay pared! ¡El mismo de tu papel! ¡No hay pared! ¡No hay pared! ¡Escribe lo que pienso en un papel! ¡Más cerca del cielo que la torre de papel! ¡Maduro como a Iba Mocatel! ¡Solo al ritmo soy fiel! ¡Yo para el ritmo soy fiel! ¡Todo con mi congave! ¡Hijo de Cristo! ¡Bumbico! ¡Nos mentales de carampea! ¡No es un tipo de... ¡Hijo de fe! 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 ¡Vamos a la arena! ¡Hijo de fe! ¡Solo con cadena en dos pies! ¡Dime qué ves! ¡No se rame aquí o qué! ¡Yo me río de él! ¡Habrá de la aventura por internet! ¡No lo patrocinan y desayunan los boy a todos los men!